A continuación Yo soy lo que soy Y el que esté conmigo tiene que saberlo Y aceptarlo Lárgate, acaba con mi vida y con la de tus hijos Como una cabaretera de quinta Pero eso sí te da una cosa Tú te vas a vivir con ella Y no vuelves a ver a tus hijos, ¿me entendiste? Lunes a jueves a las 8 pm, hora del este Solo por nuestra tele